¡Hola! Somos Ari y Aumir. Gracias por estar una vez más con nosotros. ¡Sí! Esta vez vamos a platicar sobre las preguntas que te hace el oficial de migración. Porque aunque uno no lleve el queso y las tortillas de contrabando... Oigan, ¿entraen frutas o vegetales? ¡No, no, no! Es inevitable sentirse nervioso. Y es que un oficial de migración ha sido diseñado para no ser tu amigo. Para que tu migrante seas deportado hasta no comprobar que todo esté en orden. Sabemos que están haciendo su trabajo. Y aunque suelen ser muy rudos, aún así se les sigue colando gente que no hace bien las cosas. Por ejemplo, turistas que no tienen un estatus migratorio y que se quedan a trabajar. O que se quedan más tiempo del preventivo. El punto es que al estar ahí enfrente del oficial de migración... ...así todo de mitilo con tus papelitos en la mano. ¡Santo Cristo vencedor a placatura y tu rigor! Estás así. En teoría, tendría que dejar pasar a todos. Porque si bien ya hicieron un trámite para poder pasar al nuevo país, debería de fluir todo más rápido. Sin embargo, si algo no les date y estás todo nervioso... ...te puede mandar a una segunda revisión o de plano no dejarte pasar. Y nos llegaron muchos comentarios de... Oye Ari, ¿qué te preguntaron? Nah, no es cierto, no nos han llegado nada. Pero en efecto, una de las grandes incógnitas que tenemos como migrantes es... Dios, ¿qué me va a preguntar el de migración? Y eso es lo que unos a otros nos estamos preguntando. Oye, ¿tú ya qué fuiste? ¿Qué te preguntaron? Por lo tanto, les traemos todas las preguntas... Nah, no es cierta, ¿cómo creen? Solo las que nos hicieron a nosotros y las que sabemos les hicieron a unos amigos. Para empezar, te dan un formato que tienes que llenar con los recursos que traes y el cash con el que vienes. Así también el estatus migratorio con el cual estás entrando al otro país. También es importante mencionar si hay algún otro dato que quieras declarar. Y es mejor dar toda la información y que sea verídica. Nos pasó a nosotros y también le pasó a unos amigos que antes de subir, ¡Chin! te quitan el formato. Ya no vuelves a saber de él. Llenen dos formatos porque ya estando de frente con el oficial de migración, te lo pide. Sí, y uno con cara de... El oficial con cara de... Y él llena una nueva. Mejor llénalo dos veces y así ya cuando te bajes y te lo pidan, pues lo tengas presente, ¿no? Para los que vienen a Quebec, lo primero que te preguntan es ¿Inglés o Francés? Y nosotros así como que volteándonos a ver de... ¡French! ¡French! Y te preguntan, ¿Trae comida? Obviamente debes contestar con la verdad. Nuestra recomendación es que no lleven ni comida ni bebidas que no estén permitidas. Oye Ari, ¿Cuál sí está permitida y cuál no? No lleven. Aquí hay todo. Caso. Porque o se las detienen o los hacen pagar el impuesto o de plan a ustedes no los dejan pasar. Entonces, pues como pa' qué, ¿no? No se arriesguen. No vale la pena. Nos preguntan si venimos de... O estuvimos en una granja. Obviamente les interesa la salubridad de su sociedad que uno no llegue y les vaya a meter un bicho. Como en los Simpsons. ¿Se acuerdan cuando viajan a Australia? En el aeropuerto de Canberra, Lisa le dice a Bart que no puede meter animales y plantas de otros países. ¿Por qué se afectaría el equilibrio ambiental? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Oye, ¿qué dice ahí? Dice que no se pueden traer plantas ni animales. Cualquier criatura que entrara podría afectar el equilibrio ambiental. Te recojo luego. Fuera, 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 shu, shu, fuera de aquí, fuera. Estas cosas están por donde quiera, por la calle, por las casas, están por todo malonga, Gildachuk. Eso pasa cuando se introducen especies extranjeras en un ecosistema extraño. Pues es lo mismo. O sea, no es broma. O sea, sí pasa y por eso hacen ese tipo de preguntas. También nos preguntaron por los fondos que llevábamos. Pues no está permitido cruzar con más de 10 mil dólares en efectivo. Y menos sin declarar. A nosotros como residentes permanentes, nos piden cierta cantidad para poder mantenerlo en los primeros tres meses. Lleven solo lo necesario en cash para poder vivir, no sé, unos dos o tres días. Y la diferencia de los recursos que traigas, tenlo previamente ya depositado en una cuenta. Nosotros utilizamos un programa llamado StartRide en el Banco Scotiab que te permite que previo a que llegues al país, hagas una transferencia a una cuenta y ya puedas tener una cuenta canadiense los primeros días que estás aquí en este país. Ya estando aquí, puedes retirar de un cajero automático o simplemente pagar con tu tarjeta de débito o crédito. Aquí, en todos lados reciben tarjeta. Es importante que lleves los estados de cuenta o los comprobantes en donde puedas demostrar que ya tienes esos recursos ya depositados en una cuenta de aquí. A nosotros no los pidieron, pero no sé, hay amigos a los que ni siquiera les cuestionaron nada de ese punto, o sea, como que es de suerte. A otros amigos les preguntaron otras cosas como si habían sido arrestados en su país o en otros países, si les habían negado su visa y pues no sé, algunas preguntas como de seguridad como para saber si estás mintiendo. Te puedes estar contradiciendo sin tú darte cuenta, pero pues ellos luego luego lo perciben. Deben decir la verdad, aunque sí les haya pasado, porque dicen, no es nada oficial, pero que intercambien información con los otros países, obviamente para fortalecer esta parte de la seguridad. Entonces, pueden investigar y pueden confirmar si lo que ustedes están diciendo es cierto, ¿no? Entonces, que les caigan en la mentira y de todos modos ustedes ya tienen sus papeles. Y están haciendo las cosas bien, entonces no pasa nada. Pero en la medida de lo posible, traten de tranquilizarse, que todo va a salir bien. Y si eres turista y te piensas quedar en el país a trabajar y hacer tu vida sin tener un estatus migratorio, tú sí preocúpate. Les deseamos muy buen viaje, fuerte en migración y feliz aterrizaje a su nueva vida. Esperamos que esta información les sea de ayuda. Escríbanos de qué otro tema quisieran saber en este rollo de ser migrante. Y si nos ha pasado, les compartimos nuestra experiencia. Claro. No olviden suscribirse, darle like a este video y activar las notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Aguau! ¡A la próxima! ¡A bientôt! ¡Suscríbete al canal!